Algo raro ocurre en esta casa. Vamos en busca de pistas. Una rara moneda. Un diario. Una extraña nota. ¿Qué fue eso? Otra extraña moneda. Vamos a apagar todas las luces para ir a dormir. ¿Qué fue eso? Son unas extrañas monedas. Vamos yendo a burlar a la bestia. ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? ¡Ey, alto! ¡Alto! ¡Ey, ey! Recarga, recarga. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Es que burroquivo. Esa bestia pesa. ¿Qué vamos a hacer por allá? ¿No estábamos? No. ¿No la tomamos? No, esto va a asco. Bueno, yo no la tomo. ¿Qué haces? ¿Dónde está? ¡Ey, ey! ¡Alto! ¡Alto! ¿Alguien anda ahí? Eso lo partimos con. ¿Hay alguien ahí? ¿Qué ha pasado aquí? Después te vas hacia el fondo. Hago así esto. Hago esto así y ta-ta-ta me empiezas a seguir. Pero tapa-ta en la cara. ¿Qué ha sonado? No, 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 no. No, 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 no. ¿De la bestia acá con el niño Carlos? Jajajajaja. Estamos viviendo por la bestia. ¿Qué es eso? Ey, ¿qué es eso? ¡Alto ahí! Pero ¿qué ha pasado? ¡Alto! ¡Hajajaja!